Hoy en día podemos decir que es un día más, una apertura de semana de los estudiantes como tantas otras existieran a lo largo de la historia. Sin embargo, en nosotros, en cada uno de nosotros, está la posibilidad de hacerlo diferente, de promover cambios, de proponer metas. Esa meta es que esta semana no solo sea una más, sino que sea la posibilidad de demostrar lo que somos capaces de protagonizar. Los adolescentes y jóvenes somos incuestionablemente rebeldes. Es parte de nuestra identidad como jóvenes. No obstante, tenemos una visión cerca de lo que nos pasa dentro de la sociedad, de lo que sucede en nuestro alrededor y muchas veces no visto por los adultos. Es cierto que vivimos la vida tratando de no perder un instante con nuestros amigos, que todo lo potenciamos desde la risa hasta el llanto, que muchas veces nos sentimos incomprendidos. Y por eso me pregunto, ¿será que no nos entienden? ¿O que no simplemente nos estamos expresando mal? Por fortuna, tenemos muchas cosas que celebrar. Un país libre, democrático, un pueblo soberano, la libertad del culto, la libertad de prensa y de expresión. Condición en que nos ubican por encima de cualquier otro sistema y verdaderamente hacer uso de estas condiciones utilizando los canales adecuados nos pueden aportar un valor sustancial. Los jóvenes somos seres simples que tenemos intereses, que aportamos a la cultura, a la educación, a lo artístico, a la vida deportiva. Y si somos capaces de obtener tantos logros, somos capaces de enfrentar el desafío mayor de ser la sociedad del futuro. Y por qué no, de tener una diversión sana durante todas estas semanas. El éxito nos espera. Adelante. Y el éxito nos espera. ¡Gracias!